La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 28, versículos 8 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, Alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No teman. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y les sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos encontramos alegres y contentos en el Señor resucitado. ¡Felices Pascuas para todos! Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo nos recuerda algo importante, lo que los judíos conocen de Jesús. Recordemos que Mateo le escribe a aquellos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y entre los judíos existía la versión de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Por un lado, Jesús manda a las mujeres a comunicar a sus hermanos, a sus apóstoles, que vayan a Galilea, porque la misión apenas comienza. Y por otro lado, las autoridades judías confabulan con los soldados para hacer correr la voz de que Jesús sigue muerto y que solo se robaron su cuerpo. En nuestra vida cristiana podemos experimentar también estas situaciones. Cristianos que proclaman a Jesús con sus vidas y cristianos que pareciera que les hubieran robado a Jesús. Que pareciera que Jesús aún no ha resucitado en sus vidas, sino que sigue muerto. ¿Y esto por qué? Cada quien conoce su situación de vida, sus pecados, sus debilidades, todo aquello que está llamado a convertir, a transformar para resucitar con Jesús. La pregunta es, ¿y tú ya resucitaste con el Señor? ¿A una nueva vida, a una vida cristiana mejor? ¿O sigues pensando que Jesús aún no ha resucitado? Es importante descubrir qué estoy difundiendo en mi vida. Porque los judíos decidieron difundir a un Jesús muerto. Y los cristianos decidimos difundir la palabra de Jesús. La misión, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. La verdad o la mentira, elige tú. Pero te recomiendo que seas un buen y mejor cristiano. Cristo ha resucitado y esa es nuestra alegría y nuestra fuerza. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.